A ver, mira, te lo voy a decir, usted tiene el negro problemático y encabreado, ¿sabes? Yo quería estar contigo, mami, quería verte, quería mirarte, jaja, y tú sos, jaja, yo vengo con la gana toda. Tú me tienes bien encabreado, con ganas de tenerte al lado, comiéndote por toda la parte, conmigo tú te vas a caparte. Y no sé, quítate la ropa, mami, te quiero ver la loca por mí, comiéndome la boca así, mientras yo canto pa' ti. Mientras yo te canto, mami, cómeme la boca, no sé si es posible, pero esto es toca. Vengo arrebatado, el bicho enfadado, de tanto que he esperado, casi me he matado. Tú eres una asesina, todos te quieren, pero nadie te tira, carita de princesa, pero una bandida, casi me jodete la vida. Pensándote, olvídeme madre, te tengo de frente, no voy a perdonarte. Tú me tienes bien cariado, con ganas de tenerte al lado, comiéndote por toda la parte, conmigo tú te vas a caparte. Entonces quítate la ropa, mami, te quiero ver la loca por mí, comiéndome la boca así, mientras yo canto pa' ti. Mientras yo te canto, mami, cómeme la boca, no sé si es posible, pero esto es toca. Vengo arrebatado, el bicho enfadado, de tanto que he esperado, casi me he matado. Tú eres una asesina, todos te quieren, pero nadie te tira, carita de princesa, pero una bandida, casi me jodete la vida. Pensándote, olvídeme madre, no te tengo de frente, no voy a perdonarte. Tú me tienes bien cariado, con ganas de tenerte al lado, comiéndote por toda la parte, conmigo tú te vas a caparte. Entonces quítate la ropa, mami, te quiero ver la loca por mí, comiéndome la boca así, mientras yo canto pa' ti. Me tienes bien cariado, con ganas de tenerte al lado, comiéndote por toda la parte, conmigo tú te vas a caparte. Entonces quítate la ropa, mami, te quiero ver la loca por mí, comiéndome la boca así, mientras yo canto pa' ti. Subtitulado por Jnkoil